El otro día navegando por Twitter me encontré un argentino que sube parches o juegos gratuitos. En este caso me apareció el PES-13. Él no es el creador, pero lo sube. Si encuentro el Twitter de él se los dejo acá en la descripción. Entonces pues es el PES-13 original para PC con parche de plantillas, de uniformes, bueno en general, pero de la época del 2013. Acá podemos ver unas imágenes, todo licenciado, Bundesliga, Premier League, para jugar un poco de nuevo el PES-13. Pero pues es todo licenciado y recordar aquella época. Bueno, descargamos estos tres archivos, PES-13, textos, que salen en un video. Y acá está el link y la licencia, que es otro link. Bueno, descargamos todo eso y venimos a la carpeta donde lo hayamos descargado. Extraemos, extraemos los tres archivos de una vez. Con eso ya podemos avanzar en la instalación. Bueno, vamos a esperar a que se instale, a que se extraigan y ya continuamos. Y bueno, una vez tengamos instalado todo, que hayamos extraído todos los archivos, procedemos a instalar. Entonces, este, que es el del PES-13, para instalar el juego. Vamos a abrir, vamos a darle clic derecho y vamos a abrirlo con explorador de archivos. De este modo, vamos a poder ver el contenido que está adentro, sin necesitar ningún otro programa para extraerlo. Listo. Acá tenemos el crack, que ya lo usaremos. Y vamos a darle en... Setup... Oh, no me acuerdo. A ver, vamos y verificamos. Sí, es esto. Le damos el Setup, para instalar. Y pues acá se nos comenzará a instalar el juego. Damos Siguiente. Aceptamos. Y para el Serial, acá en esta página, pues también nos dejan un número Serial. Entonces, vamos a copiar cualquiera que ustedes escojan. Le voy a copiar el primero, para que no haya pierde. Siguiente, siguiente. Instalamos. Bueno, ahora esperamos a que instale. Y... Ya continuamos. Y ya finalizó. Entonces, damos Finalizar. Ahora vamos a instalar el crack. Que son estos dos archivos. Copiamos. Y vamos a ir... A donde se instaló nuestro juego. Y vamos a pegarlo... Acá en esta parte. Conami P13. Emplazamos el destino. Continuamos. Y por ese lado ya estaría... Crackeado el juego. Listo. Entonces, ahora lo siguiente... Lo siguiente... Va a ser... Instalar los comentarios. Para los comentarios en español... Abrimos esta carpeta que ya descargamos. Copiamos estos dos archivos. Y vamos a ir a... Y vamos a ir a... Donde tenemos nuestro PC instalado. Vamos a pegarlo acá en la carpeta IMG. Continuamos. Y ya por último nos quedaría... Instalar... El parche del juego. Para que se licencien los equipos y pues... Todo este tema. Entonces acá, licencias. Primero, claramente instalamos la versión 7. Entonces... Y luego pues la 8. Tiene lógica, ¿no? Bueno, vamos a instalar la versión 7. Esperamos que cargue. Se demora un poco. Y se nos va a abrir la siguiente carpeta. Le damos siguiente... Siguiente... Acá verifican que la ubicación sea donde instalaron su PC. Y ya. Iniciamos. Acá se comenzará a instalar... Lo que es el parche de las licencias. Esperamos. Muy listo. Una vez instalado, nos redirige a esta página. Le damos aquí... Salir. Vamos a instalar el otro. Es lo mismo. Siguiente. Siguiente. Se voy a meter más rápido. Otra vez nos manda esta página. X. Y ya estaría. Ya estaría instalado. Lo que es la instalación. Y pues vamos a ver un poco del gameplay. Y bueno, cuando vayamos a iniciar el juego. Debemos iniciarlo como administrador. Bien sea en el acceso directo que nos queda. En el escritorio. O en la carpeta donde lo hayamos instalado. Y no sobre el logo clásico del PS. Sino como sobre este. Que dice versión 1.3.0.0. Igual en el escritorio también les queda un acceso directo. Y le damos ejecutar como administrador. Y listo. Ya estaría todo. A jugar ahora sí. Bueno, ya los dejo con el gameplay. Para que vean un poco a detalle todo el juego. Ob. 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 ¡Suscríbete! 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 Se arruena la pelota Una lección de juego combinativo Sagnat Intenta superar la defensa por bajo La defensa despeja ese centro Bain puede buscar el disparo Prepara el disparo Mertesacker la juega Monreal Debe jugarla más hacia delante Bain encuentra espacio en el lateral Está claro que quiere en el campo Pero la precisión hoy brilla por su ausencia Sergio Ramos Fabio Cointrao ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fabio Cointrao! Busca en el otro lado, Arbeloa, gran juego de toque, Ramses. Monreal, Arteta, Ramses, Vermaelen, Mertesake, Sagnar, Walcott, Will Saez la juega, Di María, Cristiano Ronaldo, y pierden el balón, es un gran muro defensivo, Di María, que tira la juega, allí espera el pase de un compañero, una gran jugada, pero sin el premio del gol. Estas son las juegas que me encantan, la verdad, le han sacado partido a la pared para ver si pasa por el centro, con un poquito más de suerte, estarían cerrando un golazo de Kiralini. ¡Gracias! ¡Gracias! Arteta, Ramsey, Vermaelen, Arteta, Arteta, La desliza a través de la defensa, Di María. Hay que seguir manteniendo la actitud defensiva, hay un córner. ¡Allá va el centro! Me subo fina, que tira. Habio cointado. ¡Y el balón acaba en los pies del defensor! Estamos a punto de llegar a la primera media hora. ¡Balón robado! Sergio Ramos Vencema la juega Sergio Ramos la juega Mesut Ozil La pelota salió y es saque lateral Ese tipo de pases son muy fáciles para la defensa. ¡Qué saque de banda! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la granja! ¡Di María! ¡Di María! ¡Va a golpear! Lidio Farnal llega de tiempo Fácil para el árbitro ¡Eta penalti! El árbitro además considera desproporcionada la entrada y le señala cartulina amarilla Ha colocado la pelota con mimo en el punto de penalti Vamos a ver si por dentro también está preparado ¡Oh! ¡Cómo se puede fallar eso! Posiciones así de pocas, eh Espérate, fallar un penalti es lo peor que te puede pasar ¡Balón centrado! ¡Oh! ¡Balón centrado! ¡Balón centrado! Sigue avanzando Buen intento, madre dirección Cuando yo estaba en esa cosa, se me tenía mucho mis carcas Con este rollo, ¿verdad? El portero se hace con ella Queda poco para coger el camino de los vestuarios Y el empate ondea en el marcador